¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Bueno, miren, muchos de ustedes me han preguntado que cuándo va a venir el May 30, que no sé qué, específicamente la gente de El Salvador, porque yo soy de El Salvador, pero también hay gente de otros países, ¿no? De Guatemala, de Honduras, de Panamá, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, de México también, pero en México ya llegó, pero están dando como una súper promo, ¿no? Pero básicamente yo pues ya tengo desde octubre de tenerlo y en realidad es un buen teléfono. Es mi teléfono de uso diario, lo he reiniciado como unas seis veces de todo lo que he tenido y simplemente es por motivos de que me gusta probar nuevos métodos o mejor dicho, nuevas metodologías para poderle instalar los Google Play Services. Y para este 2020 les traigo uno de los métodos que funciona, ¿no? Aún funciona y que si ustedes están pensando en comprarlo y luego instalar los Google Play Services, pues les va a servir. Así que vamos a comenzar. Necesito que presten, es decir, cierren Pornhub, cierren Xvideos, cierren Xhamster, todo lo que tengan y presten mucha atención a lo que vamos a hacer en estos momentos. Bueno, lo único que hemos hecho es, yo les voy a dejar un APK, un link de un APK en la descripción, vayan a ese link, bajen ese folder, es un comprimido, y ese .zip que se llama GMS o Google Mobile Services, .zip, ese lo van a copiar acá al celular. La mejor manera de hacerlo es conseguirse una NM card, ¿ya? O conseguirse una USB, ¿ya? Pero son de esas USB que son de tipo C, es decir, del conector, ya de acá abajo, a el USB normal, ¿no? Para que puedan cargarlo en un pendrive, porque el backup que vamos a hacer, lógicamente, para poderlo restablecer, porque eso vamos a hacer solo y exclusivamente, te va a permitir hacerlo desde una tarjeta SD externa, ¿ya? Y como ustedes saben, desde los gamas altas del Mate 20, hoy, la tarjeta micro SD fue cambiada por la NM card, es decir, por la tarjeta propietaria de Huawei. Así que, esa es una opción o un pendrive, ¿no? Lógicamente, con conector tipo C. Bien, una vez descargados los archivos, lo que vamos a hacer es venirnos acá, a la parte de las herramientas, y acá en archivos, lo que vamos a hacer es, acá yo ya tengo seleccionado, ya dentro de las descargas, el archivo que yo les estaba diciendo a ustedes que descargaran, que es este que se llama GMS, entonces yo lo que voy a hacer es que lo voy a seleccionar, y posterior a eso, lo vamos a extraer, ¿no? Entonces, vamos a extraerlo, ojo, vamos a extraerlo no en el directorio actual, es decir, no dentro de la memoria del teléfono, sino que lo vamos a extraer en el directorio de la tarjeta externa, o del USB externo, o del pendrive externo. Si a este punto no tenés una SD, ya, pleca NMCard, o una tipo C a almacenamiento externo, ya sea USB, ya sea micro SD, o lo que sea, no te va a funcionar, ya, es decir, no vas a poder hacerlo, así que, consíguela, porque a este punto no es posible. Ok, vamos a seleccionar la tarjeta de memoria, y extraerlo ahí, en el folder tal cual, ¿no? En el folder raíz, o en el folder root. ¿Cómo sabes que es el folder raíz? Porque es el primer folder que te aparece, ya, luego de darle extraer en, y tú le das en tarjeta de memoria, es el primer folder. Solo le das en extraer. Entonces, como vieron, ahí te apareció el mensaje, ¿no? Que ya todo se había extraído en la memoria externa. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es venir, y, bueno, acá en este otro zip va a haber un backup. Entonces, este backup lo que vamos a hacer es que también lo vamos a extraer, ya, en la memoria externa, ¿no? Que este es el backup que vamos a restaurar. Entonces, ok, seleccionar el directorio, tarjeta de memoria, tarjeta de memoria, ok. Entonces, acá, y como ven, vamos a extraerlo acá. Ok, entonces ya se extrajo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a venirnos acá, ¿no? Al backup, ¿no? Entonces, vamos a entrar a los ajustes y vamos a buscar sistema y actualizaciones. Luego de buscar acá, vamos a irnos a la parte donde dice copia de respaldo y restablecimiento. Seleccionamos la tarjeta de memoria y, como ustedes ven, nos aparecen dos archivos. Nos aparece un archivo del 16 de octubre y un archivo del 19 de enero. Ustedes lo que van a hacer es seleccionar el del 16 de octubre, ¿ya? Y les va a aparecer esa pantalla de preparando datos. ¿Qué van a hacer? Se van a venir acá a aplicaciones y datos y ahí van a ver que hay dos archivos. Aparece un archivo que se llama Go y aparece un archivo que tiene esa G como en moradito. Esa es la famosa LZ Play. Lo que va a hacer esta aplicación, ya quiero que lo entiendan, es nos va a conceder permisos de superusuario para poder hacer o instalar aplicaciones de sistema, es decir, hacerlas de sistema y al final nos va a detectar el teléfono como que los servicios de Google que nosotros vamos a instalar son de sistema. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a restaurar este backup, ¿ya? y introducen la contraseña que está ahí que es A y ese montón de ceros. Entonces, es la contraseña A y son, quiero ver, 1, 2, 3, creo que son 7 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí está, ahí va. Entonces, y vieran qué rápido. Entonces, vamos a irnos ahora de vuelta acá al escritorio, ¿no? O a la pantalla principal. Y acá lo que vamos a hacer es que vamos a meternos acá, en esta aplicación de la G, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer acá adentro? Vaya, acá el terminal nos va a preguntar si lo que queremos hacer es permitir que esta aplicación, y ahí lo dice, sea administrador de dispositivos, ¿ya? Y bla, 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 hay una serie de cosas que yo estoy seguro que no le van a leer. Lo que van a hacer es darle activar, ¿verdad? Le conceden todos los permisos que ha habido y por haber, y aquí le dan a este botón azul. No sé qué rayos ha de decir, pero ahorita el dispositivo nos va a permitir instalar APKs como que si fuera en el sistema. Entonces, lo que tienen que hacer ahora es regresarse acá a su carpeta de herramientas y buscar los GMS, ya, es decir, acá en la tarjeta de memoria, ya, en los archivos que nosotros extrajimos y tienen que instalar en el orden de primero el APK de arriba hasta el de los contactos, que es el de abajo. Entonces empezamos a instalar, ¿ok? Gracias. Mi recomendación es, ok, como ya los tienes instalados, abrí la Play Store, le das a acceder, probablemente al principio te crasheé un par de veces, pero basta con una reiniciada, que siempre es recomendada, para que ya puedas tener todos tus servicios de Google bien instaladitos. Así que vamos a proceder a instalarle algunas cositas y vuelvo en breve. Bien, entonces acá ya incluso nos está apareciendo la pantallita de los servicios de Google y que no sé qué, y que no sé cuánto. Entonces, la verdad que no es tan difícil, lógicamente es un poquito más trabajoso. Así que sí, su mamá, su papá, su abuela, su abuelo, su gato, su perro, su con qué, si quiere mandar a traer este teléfono o tiene dudas de si adquirirlo o no adquirirlo, échale una manita. Tú que sos un poquito más, más docto, ¿no? Que sos un poquito más pro en este mundo de Android, ¿verdad? No dejes que se pase iPhone, pues a eso me refiero. O búscate otra alternativa, pues un Samsung, pero hay mucha gente que está en necia, que pues quiere ese teléfono, quiere ese teléfono, y en realidad, pues sí, es un buen teléfono. Créanme que yo no he tenido ninguna queja en estos meses que lo he tenido. Entonces, ahorita, pues como pueden observar, ya se está configurando todo, miren. O sea, básicamente ya entramos acá. Así que bueno, yo lo dejo pues, lógicamente, el app de YouTube, el app de todos, por ejemplo, Gmail y todo eso. Pero vieron que se cerró el solito, ¿verdad? Pero es porque, a pesar de que hemos instalado de una manera, entre comillas, no oficial, el app de la Play Store y de los Play Services, son totalmente actualizables. Es decir, ustedes van a seguir recibiendo todas las actualizaciones de todas las aplicaciones de una manera brutal, de una manera nativa. Entonces, si yo me meto acá, por ejemplo, a la Play Store y yo busco YouTube, que es una de las aplicaciones estrellas, ¿no? Acá va a estar. Vale, entonces, ustedes ya basta con instalarlo todo de acá y listo. Así que no hay ningún problema. Pueden instalar Gmail, pueden instalar Google Drive, pueden instalar cualquier otra aplicación de Google que ustedes quieran. Simplemente buscándola acá en la Play Store y no va a haber ningún problema. Esto pues básicamente es porque han instalado como aplicación del sistema el framework de Google y les va a funcionar de manera nativa. Como pueden ver, no hay ningún problema. Así que yo ya lo tengo acá instalado. Si tienen dudas, consultas o lo que sea, pues déjenlas acá en los comentarios. Voy a tratar de estarlas respondiendo lo más pronto posible que yo pueda. Yo me despido, soy Alejo y... ¡Nos vemos! Adiós.